¿Bad Bunny en el Festival Vallenato? En Valledupar y en algunos medios nacionales se anuncian la posible presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny y los 200 mil dólares que cobraría, más de 900 millones de pesos por tres canciones en el concierto Festivalón que se realizará en el Estadio Armando Maestre. El canal RCN dio a conocer la noticia en la sección de farándulas con las respectivas exigencias de la estrella de Puerto Rico. Casa Campo con Jardines, vuelo privado a Puerto Rico a Valledupar y un esquema de seguridad con 40 escoltas. Se llevará a cabo el concierto del Festivalón en el Estadio Armando Maestre de Valledupar con la siguiente nómina. Arcángel, Rochi Redé, Diego Daza, Poncho Zuleta, Beto Zabaleta, Churo Díaz, Yade Romero, La Banda del Cinco, Rafa Daza y Jorge Antonio Oñate. Este evento es organizado por los dueños de la Placita Club. Hasta el momento, Bad Bunny no ha confirmado su presencia en el marco del número 56 del Festival Vallenato que ha generado una gran expectativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!